En HCH así trabajamos, aquí durante ayer y hoy hemos recibido una fuerte denuncia por parte de las esposas y la familia de unos soldados que se encuentran en la Mosquitia y las esposas de ellos preguntan por qué ellos no han retornado si estaban temporalmente asignados ahí en ese sector de la Mosquitia. Para contestar todas estas preguntas tenemos vía telefónica al portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras Yuri Chávez, a quien le damos la bienvenida, al coronel Yuri Chávez, a quien le damos la bienvenida en HCH Meridiano gracias por atendernos y también por sacarnos de estas dudas a la familia que está muy preocupada porque no han regresado ellos a sus lugares. Buenos días. Muy buenos días Carolina, es un placer, sé que me llamaron temprano pero entramos en la primera reunión de trabajo con el señor nuevo jefe de San Marco Bunti y nos pidieron que apagáramos los teléfonos celulares ayer sí me notificaron de esta situación, yo me comuniqué con el comandante de la Fuerza de Tarea allá en la Mosquitia y en efecto, el relevo a la Mosquitia se hace cada 45 días. Ahorita se ha extendido por una semana más por las condiciones meteorológicas adversas, o sea, está lloviendo mucho en el sector, el escudo terrestre tiene varios destacamentos en todo lo que se le da la Mosquitia, un helicóptero de Fuerza Aérea, se mueve a traerlos para traerlos a Puerto Lempira y ellos abordan la embarcación que los lleva a Puerto Castilla, pero en estos momentos está lloviendo en el sector y se ha extendido una semana más. O sea que por condiciones climatológicas ellos no han podido regresar y se espera que en una semana ya ellos puedan volver con sus familias. Exactamente, o sea, no vamos a poner en riesgo, los que están en los puestos están en tierra, poder una aeronave pues implica poner en riesgo la tripulación y mientras ellos están en tierra tienen alimentación y esperamos sacarlos entre hoy y el día sábado. Entre hoy y el día sábado, pues ahí está. Las condiciones meteorológicas nos favorecen, me están reportando que sí, que ya está mejorando el tiempo y es por esa razón de que este personal pues en su totalidad no ha salido, una parte ya logró salir y hay una parte que todavía está pendiente, pero es porque las condiciones no lo han permitido. O sea, ya ha logrado salir una parte de los soldados que estaban asignados. Correctamente, ya está en una parte, ya salió una parte, ya están en sus unidades donde ellos pertenecen y otra parte no salió porque esta semana pues entró un mal tiempo, tengo en la parte de la mosquitia y las condiciones meteorológicas no han permitido que tanto el helicóptero que anda de destacamento en destacamento sacando a los soldados y dejando el otro relevo pueda hacer su vuelo para no poner en riesgo la tripulación y que no vaya a haber una delicia mayor pues. ¿Cuántos soldados están actual ahí en la mosquitia? Ahorita lo que nos queda por sacar son alrededor de 100, 120, lo que queda por salir entre hoy y el domingo si las condiciones meteorológicas lo permiten. Bueno, ahí está hecha entonces la aclaración para las familias de estos soldados que han estado preguntando y que nos hacían esta denuncia constante a nuestros teléfonos celulares aquí al canal. Ahí está la respuesta, gracias al coronel Yuri Chávez, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras. Nos vemos con las informaciones, inicia con éxito el periodo de prematricula en la Universidad de México.